Hola que tal gente, el día de hoy Claudia Sheinbaum nos da un paseo por el Tren Maya y es que nos anuncia ella misma que el Tren Maya ya ha llegado a Bacalar pasando por Carrillo Puerto todo este tramo es parte del tramo 6 del Tren Maya sabemos que algunos tramos aún continúan en construcción pero que prácticamente el Tren Maya lleva ya entre 60 y 70% de su construcción entonces va ya bastante avanzado y vamos a ver aquí el videito donde Claudia Sheinbaum nos da un pequeño tour por Carrillo Puerto qué hermoso cómo llegamos a Carrillo Puerto nada menos y nada más que en una hazaña hecha en estos seis años el glorioso, el maravilloso Tren Maya que llega hoy a Carrillo Puerto hecho con las manos de decenas de miles de trabajadores, trabajadoras, ingenieros, militares y un hombre que nos ha enseñado pues cómo ven gente este pequeño videito con el Tren Maya ya llegando a Felipe Carrillo Puerto y muy bonito, ¿no? muy bonito vamos a dejarlo aquí donde está Claudia Sheinbaum dentro del tren vamos a aquí dejarla la imagen pero fíjense gente para los que no tengan el conocimiento vamos a ver aquí este diagrama donde se ve cómo quedará completo el Tren Maya si podemos ver son varios tramos de este mismo algunos ya prácticamente llegando a ser completados otros llevan algunos tramos terminados pero como tal actualmente el Tren Maya no está 100% conectado pero este es el plan maestro pues entonces vamos a verlo un poquito hay un tramo uno que es de Palenque hasta Candelaria y luego hay un tramo dos que es de Escárcega hasta es el Chacán Cali... Cali... Cal... Calquini, perdón y luego el tramo tres se inicia desde ahí mismo y termina en Izamal el tramo cuatro es de Izamal hasta Cancún bastante interesante este tramo, ¿no? el tramo cinco desde Cancún hasta Tulum que ahí también está un aeropuerto el aeropuerto de Tulum y del aeropuerto de Tulum hasta Chetumal es donde está el tramo seis del que estábamos hablando donde Claudia Sheinbaum nos dice que pasa por Felipe Carrillo Puerto y llega a Bacalar y está un tramo siete que es de Escárcega hasta... bueno, aquí como que se cruza, ¿no? es con Lich y pues también pasa para para lo que sería hasta Chetumal, ¿no? entonces sería la conexión de los tramos y que pues prácticamente sería al menos atractivo turísticamente y de desarrollo para la región bastante interesante, ¿no? mucho se ha dicho que gobiernos anteriores dejaron muy desprotegido al sur en cuestión de obras de infraestructura pues bueno López Obrador tomó este proyecto hay que acordarnos que se lo dejó al ejército a la Sedena y que ellos han sido los encargados de construir este megaproyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador pues bueno gente esta es la nota hoy venimos con una nota benigna como les decía nada de nada de chismes nada de problemas que hay entre políticos y al menos en lo personal este tipo de megaproyectos me dan gusto porque hacen a México un país con más infraestructura que ayuda a los ciudadanos a generar más ingresos en el sentido de que pueden poner también ahí cerca negocios turismo desarrollo y más, ¿no? pues entonces movimiento económico que va generando un apoyo tanto a la región como a lo nacional ¿no? porque sabemos que mientras más recaudación tenga el gobierno más proyectos hay para todo el país ahora sí que todo México está interconectado y aunque el Tren Maya esté allá en el sur de México allá por el Caribe de igual manera el desarrollo de la región impulsa a el desarrollo de otras regiones pues bueno gente espero que les haya gustado este video este video perdón yo soy Mora Informa suscríbanse al canal activen la campanita de notificaciones y dejen sus comentarios abajo también síganme en ex como Mora Informa igualmente nos vemos hasta el siguiente video les mando un abrazo y adiós 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 Mora Informa